Un supuesto caso de brutalidad policial que resultó en la muerte de una mujer salvadoreña de 36 años está generando indignación dentro y fuera de México. La Fiscalía del Estado de Quintana Roo abrió una investigación por homicidio tras la muerte de Victoria Salazar, tras ser sometida por la policía en las calles de Tulum, un popular centro de vacaciones en el Caribe mexicano. Tras el fallecimiento de la mujer, un video que supuestamente muestra el incidente empezó a circular en redes sociales y fue difundido por medios mexicanos. En las imágenes se ve a la víctima forzada a permanecer boca abajo contra el suelo, esposada, mientras una mujer policía apoya la rodilla contra su espalda, bajo la mirada de otros tres uniformados. Se oye también como la mujer se queja y en un momento deja de moverse. ¡Gracias!